últimos días estudiando en el libro de Efesios capítulo 2 hablando un poquito no profundizando tanto porque no quisiéramos hacer de este programa un programa doctrinal vamos a decir enfáticamente siempre la Biblia es un libro de doctrinas desde el Génesis hasta el Apocalipsis pero hay doctrinas que son esenciales y esta no es solamente una doctrina es una dispensación y una dispensación desde el punto de vista bíblico es un periodo histórico donde Dios concede al hombre o Dios concede al hombre para que el hombre vivencie conozca interprete su propósito como un periodo vamos a llamarle como un lapso y en la Biblia vemos y reiteramos que vimos esto el miércoles siete dispensaciones la dispensación de la inocencia la dispensación de la conciencia la dispensación del gobierno humano la dispensación de la promesa la dispensación de la ley la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial de Cristo nosotros nosotros actualmente por soberanía de Dios y por gracia de Dios estamos en la dispensación de la gracia que comienza en el mismo acto en el mismo momento que Jesús paga por nosotros en la cruz del Calvario y terminarán el arrebatamiento de la iglesia esta dispensación se abre al mundo se abre a toda la humanidad se abre a todos los que tienen oídos para oír y ojos para ver y corazón para entender ya esta dispensación tiene más de dos mil años desde la inoculación de Cristo en la tierra su nacimiento su crecimiento su pasión su muerte su resurrección donde nace la iglesia hasta el día de hoy estamos nosotros bajo esa dispensación de la gracia según el diccionario gracia es un favor que se le hace a una persona que no lo merecía desde el punto de vista bíblico gracia es cuando el Dios grande fuerte santo y poderoso se inclina hacia los pecadores como usted y como yo que no éramos dignos de nada ni aún nos creemos dignos es que su gracia lo abarca todo el apóstol Pablo precisamente es el instrumento más enfático más usado por Dios para instruir para enseñar esta doctrina que es una dispensación el libro de Efesios se le conoce como el tren de la gracia donde Dios llama donde Dios revela su propósito con el hombre en el libro de Romanos capítulo 3 la Biblia dice que el hombre no busca a Dios el hombre no puede buscar a Dios en este mismo libro de Efesios capítulo 2 verso 1 dice que por nuestra condición de pecado nuestra muerte espiritual nos separó de Dios y el hombre no puede decidir ni buscar a Dios Dios es quien busca al hombre es la soberana voluntad de Dios la que produce que el hombre escuche el evangelio que el hombre despierte a la verdad espiritual no es el hombre mismo o sea yo no desperté a mi me despertó Dios yo dormía en mis pecados y mis delitos ajeno a la vida de Dios hasta que el Señor en su tiempo por el Espíritu Santo porque es una obra del Espíritu Santo me despertó abrió mis ojos me hizo ver y entender que solamente hay un camino al Padre se llama Jesucristo el Hijo de Dios y que Dios el Padre en Jesús tendió su mano sobre mí para sacarme del pozo cenagoso del pecado y de la condenación eterna y eso es gracia porque yo ni usted lo merecíamos no porque hayamos sido serios buenos honestos amables afables merecíamos que Cristo fuera la cruz del Calvario el Padre le cobró al Hijo lo que la humanidad no le podía pagar la paga del pecado es muerte literalmente estábamos muertos en delitos y pecados pero Él nos ha dado vida y vida en abundancia el apóstol cuando escribe esta carta a los Efesios dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y dice algo aquí que es digno de meditar dice y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Pablo dice ustedes son salvos por gracia mediante la fe pero esta fe también está incluida en la gracia esta fe es parte de las dádivas de Dios al hombre en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3 dice que Él nos dio una medida de fe a cada uno esto es difícil de entender a la razón pero por revelación nos damos cuenta de que como dice la Biblia es tan claro y tan obvio que esto no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios mismo que tiene misericordia por eso la misma fe también es un don de Dios Él es como como explicaba el domingo en la congregación Él da el esperma y Él da el óvulo y Él mismo le da vida y después que Él mismo le da vida Él mismo lo sostiene en otras palabras todo depende de Él lo único que yo aporto es 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 mi obediencia porque en la soberanía de Dios Dios me alcanzó Dios me buscó Dios se reveló pero yo podría resistirme y ser desobediente y en tal desobediencia entonces su gracia no fluye en nosotros por eso el Señor me ha puesto a hablar de esto en estos días porque la gracia sin obediencia se convierte en desgracia se lo voy a repetir la gracia sin obediencia se convierte en desgracia es necesario que entendamos esta verdad somos salvos por gracia mediante la fe pero Dios de mí expecta mi obediencia quiero enseñarles dos textos más en el libro de Romanos capítulo 5 abra su Biblia si usted puede si no usted simplemente incline su corazón y su oído para escuchar dice el apóstol Pablo que escribe la carta a los romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esta es una de las doctrinas esenciales que todo creyente debe entender lo que es la justificación justificados por la fe en otras palabras que lo que aprueba al hombre lo que valida al hombre es la fe en Dios dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios o sea fíjense otra vez por gracia soy salvos por medio de la fe por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en otras palabras quien nos entra quien nos pone en la barca quien nos pone en el camino quien nos pone en dirección al Padre es Jesús es por Jesús todo es por Jesús en una ocasión había un predicador decir una verdad y es que solamente Jesucristo lleva al Padre verdad soberana pero hay muchas maneras de llegar a Cristo fíjense una manera para llegar al Padre pero muchas maneras para llegar a Cristo cuánta gente no ha llegado a Dios en medio de un accidente en medio de la cárcel en medio de una enfermedad en medio de una crisis cuánta gente no se le ha revelado a Dios en sueño en canciones en visiones o cuánta gente no ha sido alcanzada por Dios por medio de la predicación o sea que hay múltiples maneras de Dios revelar a Jesús y revelar que Jesucristo es el Mesías para la gloria de su santo nombre el único redentor el único salvador el único que puede darnos vida y vida en abundancia es Jesús por la fe en Él por creer que Él es el Mesías de Israel hay un pasaje en la Biblia en el libro de los hechos capítulo 8 cuando la Biblia narra de un hombre que vino de Etiopía eso es África profundo adorar a Jerusalén y retornaba hacia su país de origen y dice la Biblia que iba leyendo el rollo del profeta Isaías pero no no entendía mucho lo que leía algo que pasa con muchas frecuencias que mucha gente lee la Biblia y no no la entiende porque lee la Biblia en razón o como un libro de literatura o de filosofía o de historia la Biblia es un libro del espíritu es un libro que necesita la revelación del espíritu para poderlo para poderlo asimilar para poderlo entender entonces este hombre iba leyendo el rollo del profeta Isaías y no entendía nada pero Dios como tiene propósitos y planes tomó un varón que estaba en medio de un avivamiento en Samaria llamado Felipe y lo llevó al desierto para que le hablase a este hombre y le aclarase la verdad de Jesucristo y Felipe se acerca al carro por mandato del Señor le dice acércate este carro entonces cuando se acerca él ve que está leyendo el libro del profeta Isaías y le dice entiendes lo que lees y él le dice cómo voy a entender si nadie me lo explicase entonces Felipe subió al carro y le explicó todas las escrituras desde las profecías hasta el cumplimiento de la muerte y la resurrección de Jesús y sabes que la Biblia es un libro redondo dice que él y por qué digo un libro redondo porque se explica a sí misma ella se explica a sí misma dice que el que el eunuco le dijo creo que Jesucristo es el Señor es el Hijo de Dios que impide que yo sea bautizado entonces Felipe le dijo si bien crees bien puedes en otras palabras por tu fe tú eres alcanzado tu fe ha sido fecundada tú puedes entrar porque es por la fe y dice la Biblia que Felipe le bautizó de una manera extraordinaria una de las conversiones más dramáticas y rápida de toda la Biblia es esa pero quiero llevarlo a otro texto en el libro de primera de Pedro capítulo 5 vamos a leer un versículo 2 específicamente el versículo 5 y el versículo 10 dice hablando el apóstol Pedro más el Dios de toda gracia oiga el Dios de toda gracia estamos hablando de la gracia verdad que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo quien nos llamó Dios porque nos llamó por su grande y dulce gracia después que hayáis apadecido un poco de tiempo el mismo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a el sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén en otras palabras Dios me salva me rescata del mundo me saca de las obras de las tinieblas me revela Jesús y por la obra del Espíritu Santo en mi corazón empieza a trabajar empieza a operar en mí el milagro del nuevo nacimiento y empieza a trabajar en mí el milagro de la santificación progresiva que algunos le llaman también regeneración Jesús después de haber sido recibido en nuestras vidas Jesús después de haber sido creído en nuestros corazones por la persona del Espíritu Santo aleluya en nosotros empieza una obra una obra y esa obra que él empieza es una obra de santificación para glorificación la justificación es la manera de Dios revelar que solamente por la fe en Jesús tenemos aprobación delante del Padre no por obras no por tradiciones no por cultura religiosa sino por la fe en Jesucristo por la fe que revela que Jesús cargó mis pecados en la cruz del Calvario y que le pagó al Padre mi deuda y me absolvió de la deuda que tenía para con Dios de tal manera que soy perdonado y soy libre de toda condenación por medio de su sacrificio expiatorio lo que también se le llama sacrificio vicario en otras palabras Jesús tomó mi lugar en la cruz y pagó por mí eso es gracia eso es gracia ahora después de él haberme dado su perdón haber entrado en mí la obra del Espíritu Santo revela cuánto costó mi salvación cuánto le costó al Padre redimirme cuán valioso soy yo para con Dios por eso no puedo tener por inmunda la sangre del Cordero ni puedo tomar con liviandad mi vida espiritual porque yo fui comprado a precio de sangre muy alto precio se pagó por mi redención para que yo ahora tome la gracia y la convierta en desgracia por qué digo la gracia convertida en desgracia porque el tomar el nombre de Dios en vano porque el tomar la vida de la fe para ignorar al que nos salvó el tomar el llamado de Dios como algo gravoso como algo tedioso denigrante es no valorar la gracia amados piensen esto éramos muertos en delitos y pecados así estábamos lo dice la Biblia Efesios 2 1 estábamos muertos separados de Dios ajenos a su vida y él por su grande y dulce amor nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos rescatados del lago de fuego rescatados de las obras del diablo por gracia somos alcanzados para un propósito glorioso cual amados no solamente pensar en que yo voy a ir al cielo cuando muera sino pensar que en esta tierra Dios me constituye me hace una vasija de gracia también para que porque para que lo que recibí por gracia lo de por gracia Dios nos toma en sus manos nos salva nos santifica y nos delega su honra la honra de su presencia la honra de llevar el mandamiento la honra de compartir las buenas nuevas la honra de servirle mis amados no hay en esta tierra una posición o un título más alto más grande más poderoso que decir yo soy un siervo de Dios en otras palabras soy comprado porque eso es lo que es un siervo alguien que ha sido comprado viene de la palabra original en griego duolos que significa esclavo yo fui comprado a precio de sangre pero comprado para ser libre de las obras de las tinieblas pero tampoco fui comprado para hacer lo que yo quiera no comprado para ser libre de las obras de las tinieblas y ahora soy servidor de Cristo pero quien pone en nosotros ese querer lo hace el mismo Dios soberanamente amados aquí hay una verdad tan sencilla pero tan profunda el apóstol Pedro dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos llamó en otras palabras yo no me llamé ni usted se llamó Dios lo llamó que método que forma que mecanismo que estrategia usó Dios para llamarlo pudo haber usado cualquiera porque Dios es soberano el pudo haber pudo haber usado una canción un sueño un proceso una enfermedad cualquier condición pudo haber Dios usado para revelar su llamado un predicador una palabra profética una visión pero nos llamó y déjeme decirle algo ese llamamiento solamente lo podemos escuchar si los oídos espirituales son abiertos y lo abre el mismo Señor y yo le puedo demostrar por la Biblia que esto no depende del hombre usted puede estar oyéndome a mí por radio años como de cierto hay personas que nos han oído por años en bálsamo del cielo pero hasta que Dios no le abre los ojos y le abre el corazón usted no va a entender y lo dice la Biblia en el libro de los hechos creo que me da me da el tiempo tengo dos minutos pero me da el tiempo para buscar el texto porque me interesa que usted lo tenga por la Biblia no 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 para que usted diga el pastor dijo no no simplemente que usted pueda leerlo y que pueda verlo y que pueda también asimilarlo cuando Pablo se vio en la en predicando en en aquella región de Asia Menor llegó un lugar donde Pablo empezó a testificar de las bondades de Dios y empezó a hablar de todas las cosas que Dios había hecho con él pero llegó a un lugar donde una mujer llamada Lidia de Teatira versículo 14 de Hechos 16 dice entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y oiga esto y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía en otras palabras si Dios no abre el corazón de Lidia la palabra de Pablo hubiesen sido palabras huecas así pasa con nosotros si Dios no le abre a usted el corazón para entender lo que es la gracia y lo que es su salvación lo que usted le costó al Señor y porque Dios envía esta palabra porque muchos han alcanzado la gracia y la salvación por gracia pero no la han valorado y eso es delicado porque el no valorar la gracia es convertirla en desgracia y esa desgracia no es para con Dios es para con usted mismo porque no valoró lo que recibió amado amado no entendió lo que recibió para eso estamos los predicadores los maestros los pastores para poder explicar y exponer amado cuán grande es esta salvación y cuánto costó que usted hoy fuera hijo hija de Dios valoremos la gracia apreciamos la gracia vivamos apegados a la gracia y enfoquémonos en lo eterno porque verdaderamente fuimos llamados a la gloria eterna y en el llamamiento tenemos que enfocarnos también no podemos perdernos de vista no podemos perder de vista que fuimos llamados usted y yo fuimos llamados amén mis amados el tiempo en la radio me limita gracias